Música Que el Señor esté con todos ustedes Anuncio de la Buena Noticia de Nuestro Señor Jesucristo Escrita por San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba Y le preguntó Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo ¿Qué es lo que está escrito en la ley? Que él es en ella El doctor de la ley contestó Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma Con todas tus fuerzas Y con todo tu ser Y a tu prójimo como a ti mismo Jesús le dijo Has contestado bien Si haces eso Vivirás El doctor de la ley para justificarse le preguntó a Jesús ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jerico Cayó en manos de unos ladrones Los cuales lo robaron Lo hirieron Y lo dejaron medio muerto Sucedió que por el camino Bajaba también un sacerdote El cual lo vio Y pasó de largo De igual modo Un levita Que pasaba por ahí Lo vio Y siguió adelante Pero un samaritano Que iba de viaje Al verlo Se compadeció de él Se le acercó Ungió sus heridas Con aceite y vino Y se las vendó Luego Lo puso sobre su cabalgadura Lo llevó a un mesón Y cuidó de él Al día siguiente Sacó dos denarios Se los dio al dueño del mesón Y le dijo Cuida de él Hasta que yo regrese Si gastas más Te lo pagaré Al regreso ¿Cuál de estos tres Te parece que se portó Como prójimo del hombre Que fue asaltado Por los ladrones? El doctor de la ley Le respondió El que tuvo compasión De él Entonces Jesús le dijo Anda Y haz tú lo mismo Palabra del Señor Siéntense un momentito El texto Que leemos El día de hoy Nos hace ver Que no basta Solamente con Con leer La Sagrada Escritura Con conocerla Mucha gente que la conoce Biblistas que la dominan Completamente Hermanos que pueden citar No sé cuántos pasajes Si lo saben bien De memoria Sino el tema Como siempre Es Esto que Pues vamos leyendo Esto Donde nos vamos instruyendo En el tema De la Sagrada Escritura Tenemos que Pasarlo a la vida Jesús Ante la respuesta Ante la pregunta Del hombre Que tengo que hacer Para Pues Ganar la vida eterna O para salvarme O para entrar al reino Son expresiones Que Pueden usarse Equivalentemente Que tengo que hacer Para vivir bien Para que Dios Este en mi vida Para que al final Pueda salvarme Y entonces Le refiere a la Escritura Pues que él es ahí ¿Verdad? Que es lo que dice La Palabra de Dios Que es nuestra fuente De conocimiento Sobre el reino Sobre la salvación eterna Que es lo que él es ahí Y entonces Bueno Le refiere El El Mandamiento O los mandamientos Centrales Que para Jesús Va a ser finalmente Uno solo ¿Verdad? Amar a Dios Con toda tu mente Con todas tus fuerzas Y con todo tu corazón Y a tu prójimo Como a ti mismo Es decir Felicidades Calificación Diez Te la sabes Muy bien Dice bueno Haz eso Haz eso Y vas Vas a tener La vida eterna Vas a poder Entrar en el reino Vas a poder Tener la paz La alegría Que el Señor Te ofrece Dice el texto Que El doctor Para justificarse Realmente No tanto es que Se justifique O sea Se justifica Porque obviamente Pues Entiende claramente El tema El tema De amar a Dios Pero aun así Tendríamos que ver Que es lo que Entiende por amar a Dios Porque podríamos Revisar la escritura Y veríamos Como critica Dice El culto Que ustedes Le ofrecen a Dios Pues es falso Porque su culto Es solamente Pues Venir Y ofrecerle Cabritos Y pagar Sus diezmos Dice Pero su corazón Está lejos De Dios O sea No hay un verdadero amor Y como sabemos Que no Que no hay Este verdadero amor Porque se refleja El amor de Dios Se refleja naturalmente En los hermanos Por eso dice El apóstol San Juan En su primera carta Del capítulo cuatro Verso veinte Dice Como dices Que amas A Dios A quien no ves Si no amas A tu hermano A quien si ves Dice Eres un mentiroso Eres un hipócrita Ni amas a Dios Ni amas a tu hermano Y esto pues Tiene que ver Con este Dejarnos seducir Por Dios Como dice el profeta Oseas Mientras nuestro corazón No esté lleno Del amor de Dios Va a ser muy difícil Que tengamos amor Por el prójimo Y cuando vemos A una persona Que ama al prójimo También ama a Dios Probablemente No sea muy religiosa Lo cual No le ayuda A crecer Tampoco En el amor Pero No puede uno Amar a los demás Si no ama a Dios El amor a los demás Es un reflejo Del amor de Dios Porque Dios Es amor Él es la fuente Del amor Y si amamos a alguien Es porque Dios Nos ama a nosotros Es porque ha compartido Con nosotros Su amor Y con ese amor Con el mismo amor Amamos a los demás Aunque la gente Que no es religiosa No lo sepa Pero así es El mismo amor A los hermanos Va generando Una relación De amor Más fuerte Porque No podemos amar Si Dios No nos está amando En la medida En que amamos más En esa forma Será mucho más fácil Que Dios se revele A nuestros corazones La idea De Jesús Es partir Al revés Partir del amor A Dios Pero de un amor Verdadero De ese encuentro Con Dios Que nos lleva A conocerlo Y amarlo Profundamente Y como resultado Sin que tengamos Que esforzarnos Se hará Pues se notará En nosotros Que amamos A los demás Y por eso El punto Que nos presenta Hoy El Evangelio Pues es La misericordia Nos presenta A dos de sus A dos de las personas O dos personajes ¿Verdad? Que Pues en el tiempo Serían las personas Más religiosas ¿No? Un sacerdote Se esperaría Que él Pues tuviera compasión Pero no la tiene Luego pasó También un levita Que también se supondría Que debería de tener Pues una relación fuerte Con Dios Y no tiene compasión De la persona Entonces El tema central No es tanto El tema como Pues ve Y haz la caridad No Realmente Le dice Al amigo este La verdad es que Ni amas a Dios Realmente Ni amas A tu prójimo Dios Dios no está En tu corazón Ustedes consideran A estos Estos hombres ¿Verdad? Que bajaba de Jericó Y pues Ustedes los consideran Unos paganos ¿Por qué no vienen Aquí al templo? Ellos tienen Cuando Se separa Israel del norte De Israel del sur Pues toda esa parte Queda colonizada Por los asirios Y entonces Ellos los consideran Ya como paganos ¿Verdad? Porque revolvieron Mandaron mucha gente De Asiria Para revolver Y que no se volvieran A organizar Y entonces Los consideran Como paganos Pero no También ellos Tenían su Dios Tenían su culto Y pero Para ellos Eran unos paganos Porque no creían En el Dios En el En el En Ya no iban A Jerusalén A adorar Y resulta Que este hombre Que tú consideras Que es un pagano Pues ese hombre Realmente Tiene una fuerte Relación con Dios Que se manifiesta En la caridad En conclusión Hermanos Hay que aumentar Nuestra relación Con Dios Hay que crecer Hay que crecer En nuestra relación Con Dios Para que se manifieste Naturalmente La caridad La verdad No hay que hacer Nada El amor de Dios Nos mueve Nos impulsa Es ese mismo amor El que siempre Nos va a impulsar Por eso Dice San Juan Mientes Si dices Que amas a Dios Pero no Se nota En tu caridad En la misericordia No tienes un corazón Compasivo No hay amor En ti Busquemos a Dios Él es La fuente Del amor Te pedimos Señor Que sigas Impulsando Nuestra vida Cristiana Para amarte Y para conocerte Cada vez más Tú eres La fuente Del amor De ti Brota el amor Como una fuente Que llena Nuestras vidas Nuestros corazones Y esto es Lo que nos hace Amar a los demás Si hoy vivimos Señor Un mundo En el que nos odiamos En el que no hay Misericordia En el que nos Tratamos mal Es porque El corazón Del hombre Se ha vaciado De ti Ayúdanos Manda de nuevo Tu espíritu A nuestras vidas A nuestros corazones Ayúdanos A crecer Contigo Y en ti Ayúdanos A tener una vida Que no sea religiosa Y superficial Sino una vida Que en nuestra religión En nuestro culto En todo lo que hacemos Realmente Estemos buscando Conocerte Y amarte más Para que así podamos También tener amor Por nuestros semejantes Todo esto Te lo pedimos Por tu Hijo Jesucristo Que es Dios Y vive y reina Por los siglos De los siglos Amén 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 Amén